N-n-na-na, n-n-n-na-rai, n-n-na-na-rai, n-n-n-na-na-rai, n-n-n-n-na-rai, 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 n-n-n-n-n-na-rai Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a la pretemporada de la cuarta temporada de Motos Sport Manager Nuestra carrera de resistencia y si, estamos en el diseño del coche, he avanzado, nada, medio día Nos han dado 12 millones más, además de los 40 que ya teníamos, 40 y pico, vale, más los 12 y pico que nos han dado para el diseño del coche Que ahorramos de la temporada pasada Pues tenemos 53 millones para diseñar el coche Y nos gastamos 32 He hecho la elección de componentes Sin mirar el precio O sea, no he visto nada, digo mira Lo que me des, vale Y bueno, aquí tenemos, en cuanto al motor La opción que tenemos es Shimizu Vale, que me apetece Que sea más, que nos aguante El motor un poquito más de combustible Aunque no tengamos tanto potencial para mejoras, vale Aunque si elegimos este Tampoco, tampoco 29 en el potenciador de la estadística base Serían 11 puntos más, bueno venga, vale Vamos a elegir esto, más 18 y ya está, vale Shimizu, en cuanto al proveedor de combustible Hemos elegido Oceanía Que tiene buen potencial para mejoras Y es bastante eficaz de combustible No es como Russian Oil, pero bueno, tiene potencial para mejoras El proveedor de materiales He elegido Carbulon por lo mismo Porque el desgaste de neumáticos es un poquito menos fuerte Que Polygramat Pero el calentamiento de neumáticos es el mejor Calentando neumáticos Y es lo que buscamos esta temporada Recordad que sufriamos muchísimo con el calentamiento de neumáticos Así que calentamos neumáticos a saco Proveedor de frenos, obviamente Calentamiento de neumáticos El mejor en cuanto al calentamiento de neumáticos Es Matsutronics Así que elegimos Matsutronics Con desgaste de neumáticos débil Y en el proveedor de SRE avanzados Hemos puesto la solución SRE de utilizar el turbo Vamos a intentar luchar ya por los puestos de arriba Y los puestos de arriba se va en turbo No en híbrido Así que turbo a saco Y ese es el diseño del coche Vamos a continuar 31 millones que nos gastamos Nos quedamos con unos 22 Lo cual bien Y aparte de eso Lo único que he hecho de momento Es renovar el equipo de box Un poquito Fichar algunos Y despedir Bueno, despedir no Dejar que se finalicen el contrato de otros No tenemos patrocinadores de momento que cumplir Y tengo una oferta De renovación a Enrique Lara Que esto si lo vimos en el directo Y he ofrecido a Paul Toliso Una oferta de fichaje Paul Toliso es un piloto Que le pagan Que pagan 596.000 los patrocinadores Cada vez que corre Como tiene una calidad bastante buena Le he ofrecido que me vienes a nuestro equipo A ver si acepta Porque me interesa muchísimo Que Paul Toliso Se venga a ser uno de nuestro equipo Es más dinero por carrera O sea, brutal Así que nada Bueno, voy a seguir haciendo cositas Y luego seguiré Ah, por cierto Una cosa más, ¿vale? Me lleváis pidiendo un piloto venezolano Supongo que seríais de Venezuela Y he estado mirando El único piloto que hay de Venezuela Si ordenamos por nacionalidad Es un piloto que está Es Johnny Navarro Que está en Pamplona Racing De momento Es imposible ficharlo Porque me cuesta Me cuesta la friolera De hecho Lo voy a ojear Lo he metido en la lista para ojear Está en cola Pues eso Claire Talley Y Johnny Navarro Están los dos en cola Pero es que ahora mismo Me cuesta 2 millones Reciéndir el contrato Y cobra 478 mil No nos podemos permitir eso Así que posiblemente Para la próxima temporada Lo intentaremos fichar Aunque bueno De que se venga de Pamplona Nosotros No tengo yo muy claro Que lo vaya a hacer En cualquier caso Voy a seguir haciendo gestiones Y luego os cuento Que es lo que hemos estado haciendo Bueno pues Después de muchísimo 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 Trabajo de pretemporada Ahora entenderéis por qué Para empezar Os voy a enseñar el diseño del coche Este año me gusta Prefiero el rojo Quiero correr en rojo Así que este es el diseño Que tenemos el coche Puro rojo Todo Entero Bueno salvo algunas cositas Algunos detalles Prácticamente todo rojo Tiene un pequeño difuminado en negro Que es este ¿Vale? Pero todo lo demás Lo quiero en rojo ¿Y por qué rojo barba? Pues porque en la primera categoría No hay coches en rojo Tíos Vamos a ser nosotros El coche rojo Están los Russian oil En la segunda categoría Y en la primera Estamos varios blancos Y amarillos Y así Y vamos a diferenciarnos De los demás Rojo esta temporada Así que ese es el diseño del coche Vamos a continuar Se acaban de editar los colores Sí Hemos acabado Ya estamos Santiago de la espada Racing Bien Ya tenemos prácticamente El diseño del coche finalizado Ahora os voy a enseñar Absolutamente Todo lo que hemos hecho De gestión Que ha sido Un trabajazo Brutal Vamos a empezar Por los pilotos Esta es La escuadra Que vamos a tener Para esta temporada De pilotos Paul Toliso Lo he conseguido fichar Sí El que os comenté antes Lo he cambiado por Jagger Segundo piloto Enrique Alara Y tercer piloto Bubbaños Ahí no ha habido cambios Y como veis En la segunda En el segundo coche Ha habido bastantes cambios El Imars Se ha quedado De milagro Caroline Anderson No ha renovado Vamos a ser Le ha intentado renovar Le ha ofrecido renovar Renovar Y ha pasado de mí Ha dicho No, no, no Tampoco iba a ofrecerle Un pacto a Anderson Con las características Que tenía Así que por el precio O sea Por menos De lo que cobraba Anderson Antes de renovarla Hemos fichado a Senki Que es mucho mejor Que Anderson Y encima tiene Mucho mejor potencial Así que Eso por un lado Y por el otro lado Tenemos a Sofía Bukalova Esta sí que no me la esperaba Porque teníamos a Sara Tomas Por Bukalova De hecho intentamos fichar A Bukalova La temporada pasada Creo Pero Sara Tomas Ha rechazado La oferta de renovación Que por cierto El I-Mars Le ha bajado muchísimo La resistencia Le ha bajado bastante La resistencia Con respecto al año pasado Lo he dicho Bukalova No ha firmado La renovación Sara Tomas Así que Vamos a correr Con el I-Mars Son 34 meses Posiblemente Todos tienen 34 meses Si no recuerdo mal 34 34 34 34 34 34 34 Y 34 Mesas Efectivamente Estamos hablando De 3 temporadas Pero Pero Yo creo Que podemos hacer Una inversión La próxima temporada En renovar Al puesto De I-Mars Si vemos que El coche 2 Merece la pena Pero bueno Viendo como está El nivel De los 2 coches Creo que vamos a apostar Por el coche 1 Siempre a la hora De meterle las mejoras Personal Aquí viene La segunda parte Teo Fraser Estaba negociando Con varios ingenieros Aparte de Teo Fraser Teo Fraser Me rechazó La renovación No miento Perdón Me caducó El contrato De Teo Fraser Intenté Fichar Algún que otro Ingeniero Fue imposible Y al final Estaba Teo Fraser Libre Le ofrecí Renovar O sea Renovar Volver a ficharlo Y me dijo Venga vale Así que ahí lo tenemos De nuevo Y he cambiado Los 2 mecánicos De carrera Que teníamos A 2 mecánicos Bastante mediocres Tenemos 2 nuevos Mecánicos Curry y Hogan Que tiene un alcance Hasta de casi 3 estrellas Es mala en reparación De piezas Pero nos da un poco igual Y tenemos a Alex Grey Que es bastante buena En prácticamente todo Y está en el coche 2 Una ventaja Para el coche 2 No sé por qué lo he hecho así Porque creo que he fichado Primero a A Curry Hogan Alex Grey Y ha venido después En cualquier caso Esta es nuestra nueva plantilla Y lo mejor de todo Es que nos sale Más barato Que la temporada pasada Fijaos que Antes teníamos 2 millones 200 mil Y ahora tenemos 2 millones Nos estamos ahorrando 200 mil En el presupuesto Y tenemos mejor plantilla De hecho Bueno chicos Estoy en la pestaña De patrocinador Antes de hacer La sesión De pretemporada Por decirlo así Para que veáis La comercialidad Que tenemos el equipo 4 estrellas De nuevo Si que volvemos A estar ahí Creo que podría Intentar hacer El helipuerto A ver si desbloqueamos Alguien de 5 estrellas ¿Cuánto nos costaba El helipuerto? Tenemos unos 20 millones Si vamos a perder 2 O sea que son 10 carreras Ahora mismo Estaríamos ya En tablas Sin contar Patrocinadores nuevos O sea que Podríamos invertir Un poco En el helipuerto No podemos hacer El helipuerto Necesitamos La fábrica de nivel 2 Y el centro de diseño De nivel 2 La fábrica El centro de diseño Lo tenemos al 1 Y la fábrica Lo tenemos al 2 Podríamos hacer El centro de diseño Es caro tíos 8 millones Demasiado Nos vamos a esperar No vamos a hacer Nada de eso Vamos a hacer La pretemporada Aquí tenemos El disesiones de prueba De pretemporada Vamos a iniciar La sesión de prueba Si vamos a rezar A ver que tal Sedan Toliso Y Ki Son los que corren Pues vale Perfecto A ver en que posiciones Estamos Tíos Donde estamos Donde están nuestros coches Ahí está Bien Empiezan a correr Séptima posición Octavo y novena Uy venga Madre mía los candlesticks Como se han colado ahí El tiempo Hace que se Canderster Cuarto Cuarto Pues nos hemos mantenido ahí Motor no alcanza Toda su potencia Vale Pues estamos justo Detrás de Shimizu Y de Pamplona Y de Y de Bexback Otra vez más Y se nos ha colado Un candlestick Ojito con los candlesticks Que parece que están fuertes Esta temporada Vamos a ver Creo que después de esto Solo nos queda El empezar a trabajar En cuanto a la fiabilidad Porque ya con el coche Vamos a ver El coche El coche ya debe de estar Efectivamente Lo tenemos ya Prácticamente hecho Madre mía El motor La caja de cambios Y el morro delantero En la mierda Los frenos La suspensión Y los alerones Perfecto Recordad que esto ha sido Lo que mejoramos La temporada pasada Es lo que mantenemos Y lo que no mejoramos La temporada pasada Ha sido lo que se nos ha ido Un poco la mierda Bueno pues vamos a empezar Con la mejora Vamos a ir con la fiabilidad Del coche 1 En todo lo que se pueda Y rezaremos A full De fiabilidad Vamos a darle rendimiento Madre mía 820 esta pieza What the fuck 820 de 827 Madre of God Vale Estas dos son más o menos igual Así que no pasa nada 836 807 72 72 73 Está todo más o menos igual Lo que más se diferencia Hay gran diferencia En suspensión Alerón Y en esos frenos Que es lo que hicimos La temporada pasada Bueno vamos a trabajar No 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 Rendimiento no Fiabilidad Hay que trabajar En la fiabilidad Muerte Y objetivo de la temporada Que tenemos que decir Entre segundo Cuarto O sexto Vamos a decir Cuartos Cuartos es el objetivo mínimo Y nos dan 21 millon O sea que tenemos 42 millones Para esta temporada Creo que deberíamos De mejorar Con eso El centro de diseño Mejorarlo Si Vamos a mejorar El centro de diseño Urgente Confirmamos Y Podríamos Invertir algo Cuanto nos cuesta Mejorar El túnel de viento No No se puede mejorar Porque hay que mejorar La serie Pues nada Nos esperaremos ahí Seguramente Invertamos algo En el hipuerto Porque el aerodón trasero No podemos hacer simulador Porque necesitamos El centro de diseño De nivel 2 Y el centro de conducción También Pues nada No va a haber más mejoras Salvo esa que hemos visto Y la primera carrera Es en Milán Bueno chicos Ya vamos a comenzar La temporada Así que Informe de carrera Milán Vuelta rápida 1.18 Milán ya sabéis que es rápido 40% probabilidad de lluvia Los Pamplona Racing Son los favoritos Blandos Medios duros En cuanto a compuestos De neumáticos Eso es todo de momento Y en cuanto al patrocinador Séptimo superior De momento ¿Vale? Porque segundo y primero Pues no vamos a apostar Neumáticos 7.62 Y 6.72 Para coche 1 Y coche 2 Porque el coche 1 Trata mejor los neumáticos Que el coche 2 Así que posiblemente Gastemos algo más De neumáticos blandos Que el coche 2 Y la instalación De las piezas Pues las piezas rápidas Están en el coche 1 Y las piezas medias Están en el coche 2 Este es el estado Del coche ¿Vale? Actualmente Este es el estado Estamos mejorando La fiabilidad Mejorando un poquito La fiabilidad De las piezas Del coche 2 Y del coche 1 Y tenemos Tanto el alerón Como la suspensión Que van a sufrir En esta carrera Así que no podemos Forzar demasiado Vamos a apurar Bastante el combustible Y nada Poco más Voy a hacer La sesión de entrenamiento Y nos vemos Para la sesión De clasificación Pues como podéis ver Los resultados Del entrenamiento Han salido bastante bien Y podéis intuir ¿Por qué? Porque todo el mundo Ha estado corriendo Con neumáticos Intermedios Prácticamente todo el rato Nosotros también Lo que pasa Que ha habido un tramo Al principio Y al final Que he corrido Con neumáticos De seco Y ese ha sido El momento En el que hemos sacado Un gran tiempo Pero no hay Tanta diferencia Y yo creo Que vamos a estar En mitad de la tabla Por el séptimo El octavo Vamos a verlo ahora De tal manera Lo confirmaremos En la sesión De clasificación ¿Quién va a correr? Lara Jones En el coche 1 Y en el coche 2 Va a correr Mars y Shen Qi La preferencia De reglajes Pues obviamente Para los que van a correr Y la experiencia Va a ser reglajes De clasificación De nivel 1 Y neumáticos blandos De nivel 2 Que ha sido El único juego De neumáticos Que he conseguido entrenar Junto con los De intermedios De lluvia Vamos a correr Con intermedios No lo tengo Claro Bueno Vamos a hacer Una salida De intermedios Seguramente Vamos a hacer una cosa Vamos a salir Con los intermedios No El coche 1 De hecho No ha usado intermedios Así que Hay que entrenar neumáticos Y el coche 2 Se ha usado intermedios Así que va a salir Con intermedios Usados Y va a salir Pues Qi Y Lara De primeras Pues ya está Disputamos la sesión De clasificación Nada más comenzar Le damos salida A Lara Si porque tiene mejor forma Que Jones Le damos salida A Lara Con neumáticos nuevos Venga para afuera Y hacemos lo propio Con Shen Qi Neumáticos intermedios Shen Qi Y para afuera Venga Ambas señoritas Les toca correr Como Dios manda Lo ponemos en automático Y en 1x12 Porque realmente Pues eso Vamos a colocar el radar Con respecto al circuito Ahí lo tenemos Vamos a hacer el paso por meta Comenzamos nuestra vuelta lanzada A ver los tiempos En teoría deben de ser Relativamente rápidos Vienen Lorenz Mejorando los tiempos Vienen Lorenz Mejorando los tiempos Que vamos haciendo Vale vamos a ver Lorenz mejora Pero no nos ha mejorado Nada Bueno si Un Bexmak Los 2 y Mizu Bueno pues Dentro previsible Estamos por delante Price Ha hecho un mal tiempo Mira Mira los candlesticks Bastante peligrosos Os lo he dicho Uuuuh Hay un tramo ahí De seco Importante Vamos a esperar un poquito Y vamos a intentar salir Con seco De hecho Vamos a intentar salir Con seco Casi Casi Ya Ahí estamos Vamos a salir a pista Con Uff Un cero de forma De Jones Tíos Neumáticos Vamos a darle Los blandos Y para afuera Jones Y vamos a hacer lo propio Con Shen Ki Perdón Con Elimars Que vamos a ponerle Neumáticos blandos Y para afuera En teoría Nos debería de dar tiempo Por lo menos Hacer una vuelta En seco Vamos a ver Los tiempos que nos marcamos Están en automático En boxcoche Así que a volar de nuevo La gente está corriendo Con neumáticos intermedios Así que nosotros Nos la jugamos a seco Vamos a mejorar el tiempo Casi seguro Es Elimars De hecho Elimars Y está adelantando A todo el mundo Y mejorando Batiendo el crono De todos los sectores Tres décimas Tres décimas Si señor Mejor tiempo de Elimars Y Jones Si señor Uno dieciocho Y uno diecinueve Perfecto Madre mía Hay gente que ha hecho Uno veinte En mojado Ojito A los tiempos De la gente en mojado Brutales Bueno pues Creo que no nos va a dar tiempo De hecho empieza ya La lluvia El nivel de adherencia En pista Nos la jugamos Es que en el momento Entre que cambiamos Y no cambiamos Vamos a salir Vamos a salir Con intermedios Creo yo Vamos a tener que salir Con intermedios Jones ya ha hecho su tiempazo Así que en todo caso Se lo vamos a dar a Lara A Lara Vamos a salir con los intermedios De nuevo Esos usados Vamos a pasar un poquito De tiempo Y hacemos lo mismo Con Shen Ki Le ponemos estos intermedios Vamos a gastar Lo mínimo Porque luego en carrera Me veo Lo que va a pasar Vamos a intentar salir Con un nivel de agua Decente Para que sean rápidos Estos neumáticos intermedios Y ahora vamos a ver Como se colocan En Florence viene batiendo Todos los récords Del mundo Tercero y cuarto Ya es bastante bien Vamos a ver La posición final Nueve décima Un segundo y pico Esos tiempos son Penosos De aquí Bueno, bueno, bueno Espérate Penosos nada 1.20 y 1.21 Muy buen tiempo De Lara Y Ki Que han recortado De nuevo Al tiempo de Price Y nos ha colocado Segunda y tercera A falta de dos minutos Estamos en la vuelta de entrada Hay mucha gente Que está haciendo Price Viene Price Con neumáticos Bueno, da igual El nivel de agua en pista Ahora mismo es alto No vamos a salir de nuevo O sea que Los que Vuelta de entrada Vuelta de entrada Ni Price ni Arnett Han mejorado El único que puede adelantarnos Es Gaspar Al final los Kanderteg Se han quedado bastante atrás Los Lancaster Como siempre Fijaos los Lancaster Ojo que sale Los Lancaster Y viene un Simizu Y un Bexmak Bexbak Uf, Langwith viene mejorando A ver si el Lancaster No, no se nos cuela Pero ha mejorado bastante Los Bexbak Se han venido abajo Lancaster por encima de Bexmak Y Simizu Por detrás de nosotros Habrá que ver luego en carrera Porque bueno Esto ha sido un poco raro Todo debido a la lluvia Vamos a ver luego Los ritmos en carrera Como va a estar Y también vamos a sufrir Muchísimo con la fiabilidad Cruzaremos los dedos Voy a preparar La estrategia de carrera Chicos Y ahora nos vemos Bueno chicos Mala noticia Tenemos lluvia Además es una lluvia Bastante compleja ¿Por qué? Porque como estáis viendo La franja La primera franja Que nos marca de tiempo En la barra de climatología Que son aproximadamente Unos 4 minutos Para que no lo sepáis Por lo menos En este tipo de juego En este modo de juego Son aproximadamente Unos 4 minutos Estamos hablando De que rentan Los neumáticos de seco Pero es que luego Tenemos unos 16 Entre 12 y 16 minutos Donde rentan Los neumáticos de mojado 4 minutos Se representan Unas 3 vueltas Digamos que se puede alcanzar Como mucho Unos 5 segundos por vuelta Que lleguemos a unos 20 segundos Las paradas son de casi 30 Por lo tanto No rentan los neumáticos de seco Para este primer tramo Habrá que salir Con neumáticos intermedios Directamente Y eso es lo que vamos a hacer A partir del minuto 16 Ya puede ser interesante Meter neumáticos de seco De nuevo Así que vamos a salir Con neumáticos intermedios En los dos coches Va a salir Lara y Elimars ¿Vale? De primeras Y vamos a intentar luego Hacer una parada relativamente corta ¿Vale? A los 20 minutos Como mucho Salir a meter neumáticos de seco Como estáis viendo en la parrilla Todo el mundo sale Con intermedios De agua Menos Los Lampan Estos Los Lancaster Perdón Que salen Que están muy locos Que salen con neumáticos de seco Y luego por detrás Ya tenemos la clase B Que sale con duros Y la verdad Es que estoy casi seguro De que los coches De clase B Con el nuevo Kers Y demás Nos van a adelantar A nosotros En las primeras vueltas Hasta que empiece a apretar la lluvia Que entonces se recuperará El orden lógico De la carrera Pero lo cual va a ser una locura Estoy seguro de que va a ser una locura Porque es que claro Como empiecen a adelantarse Los coches y demás Va a haber tráfico lento Va a ser un caos Absoluto Vamos a salir con el combustible A tope Pero muy a tope Porque yo creo que nos va Nos va a dar Para terminar el primer tramo O intentar dar el primer tramo Con los neumáticos intermedios Y los neumáticos Espero que aguanten Porque se supone que aguantan Unos 20 minutos o así O sea que deberían de aguantar De sobra Vamos a salir bien En cuanto al gasto de motor Sobre todo de motor Más que del gasto de gasolina Porque el gasto de gasolina Ya sabéis que fuerza el motor Y el gasto de los neumáticos Intermedio también Vamos a continuar He elegido unos neumáticos Que no corresponden A las condiciones meteorológicas Actuales ¿Estás seguro? Sí Porque todo el mundo Sale con intermedios también Así que no me cuentes tu vida Vale bueno Ya hemos visto la parrilla de salida Así que no vamos a Pararnos a verla Y vamos a quitar la huelta La verdad es que el coche Se ve chulísimo El coche se ve mucho Bueno se ve un poquillo peor Por la lluvia Pero se ve bastante chulo Vamos a alejar la cámara Vamos a colocarla Con respecto al radar De la carrera Intentando enfocarla Desde arriba sobre todo Que se va a apreciar mucho mejor Las trazadas y demás Aunque bueno Desde aquí se ve muy espectacular Pero bueno Vamos a ponerlo desde aquí Va a empezar la vuelta La primera vuelta Vamos a poner un x4 Vamos a ver Vuelta lanzada A ver que tal salimos Comienza la carrera Sale el Simizu Ha salido muy fuerte Vamos a poner en automático El Kers de momento Y vamos a calentar un poquito Los neumáticos Porque estoy seguro De que los neumáticos Hay que calentarlos de primera Madre mía Madre mía Madre mía Como se echa la gente encima Bueno el ARA mantiene Esa segunda posición No ya nos ha adelantado Ya nos ha adelantado Makaroba Makaroba Ojito Ojito Dronia Míralo ahí tenemos a Dronia Que se ha escapado como un loco Como es lógico Mirad lo que os he dicho Los clase B ahí están Arriba otra vez Fijaos que el segundo Se han metido cuatro clase B Entre Dronia Y lo demás Dronia va a atacar muchísimo Estamos calentando bastante bien Los neumáticos Pero voy a poner el Kers Voy a poner el Kers en manual Porque estoy viendo Un momento Espérate Está gastado Lo tienen gastado ¿No? ¿Lo han usado? ¿Lo están usando? Sí Lo están usando Vale Perfecto Que lo estén utilizando en la recta Me tranquiliza Igual que Mars Lara está en decimoprimera posición Pero realmente está la séptima La sexta Y de hecho está ganando posiciones Nos estamos acercando Tenemos por delante un Lancaster Que va a tener que parar Luego tenemos los Don Pamplona Y los Shimizu Lara está peleando a la oposición Con los Shimizu Ojito Que Lara está haciendo muy buena carrera Forzando un poquito esos neumáticos Tenemos que forzarlos para calentarlos Que ganen temperaturas Están en marcha Vamos a mantener el combustible bien Y en cuanto a la temperatura Pues cuando llegue a la parte alta Vamos a dejarlo normal Porque seguramente Se van a empezar a enfriar Octava posición para Lara Ya empezamos a adelantar los Clases B Es decir que ya empiezan a rentar Los neumáticos Los de mojados Fijaos que el Clases B Madre mía se mantiene ahí Se mantiene ahí Ahora que vamos a pasar Míralo efectivamente Wow Que adelantamiento de Lara Que se mete sexta Bueno realmente es quinta posición Pero bueno Tenemos un Clases B por ahí por medio 1, 2, 3, 4, 5 Ya están empezando a caer los Clases B El Imars está en novena posición Se tienen que quitar dos Clases B De en medio Madre mía el ataque El ataque del noveno de Lehmann Los Becks Back Que vienen fortísimos también Vale vamos a poner ya Los neumáticos en neutral Ambos Neumáticos en neutral Quinta posición para Lara Que ha salido muy pero que muy bien Y octava posición para El Imars Que se tiene que quitar todavía Otro Clases B de en medio ¿Dónde está ese Clases B? ¿Están paralelos? ¿Están paralelos? Este es el Clases B No es Lehmann Que es un Becks Back Es un Becks Back Madre mía que adelantamiento Que adelantamiento Él y se ha dormido Nos ha adelantado Moller también Y eso que utiliza el caerse un poquito Hija mía No dejes que se te cargue la batería Bueno tenemos a Lara en sexta posición El coche uno El coche de uno ahí demostrando Y muy pegada Fonseca Wow que adelantamiento Le ha metido a Fonseca Ojito que estamos plantando Que ganan los Yimizu Bien gran adelantamiento Vamos a ver cuánto nos queda de Wow todavía queda bastante Los neumáticos Están ahí Creo que podríamos Hemos salido demasiado cargado de combustible Me parece a mí Creo que hemos salido bastante cargado de combustible ¿Cómo está la condición del coche? ¿Podríamos forzar un poquito? Vamos a forzar un poquito Porque creo que vamos Bastante bien de combustible Vamos a aprovechar que Lara está unos 9 segunditos A ver si se mete caña en esta Por favor Mars Gasta un poquito de Kers Ahí estamos Lara está gestionando muchísimo mejor el Kers Que Mars Fíjate que Mars Deja que se gaste bastante la batería Lara La descarga bastante más rápido Pero aún así Creo que vamos a tener que utilizar un poquito el Kers Ahora se nos ha escapado Fonseca Se nos ha metido en medio Mira Dronia Que sigue corriendo con esos neumáticos Pero claro El problema es que Dronia No nos saca ni 5 segundos Y ahora Y ahora va a perder muchísimo tiempo De hecho lo vamos a adelantar Por cierto me noto que estaba un poquito lento Me da la sensación que vamos un poquito lento En el ritmo ¿Dónde está Dronia? Cayendo a posiciones Ya estamos Estamos a un segundo del Fíjate el adelantamiento Hasta luego Dronia Uy está en paralelo Peligrosa la curva Dronia se intenta defender con el Kers No tiene sentido que se defienda No tiene sentido que se defienda Porque ahora fíjate Adelantamiento facilísimo De Lara Dronia pierde otra posición Tenemos a los dos Pamplona Y a los dos Izu Y después estamos nosotros Y se me va la paz Se me va la voz El Imars en novena posición No ha conseguido remontar nada De hecho ahí está Mira adelantando a Dronia Va a adelantarlo ahora Se va a... No, de hecho sí Le ha adelantado Y justo detrás tenemos a los... Y justo delante tenemos a los Bexpark Hay que empezar a meter un poquito de presión Ahí Imars Hay que empezar a meter un poquito de presión Vamos a forzar Estamos forzando un poquito los... El combustible Porque creo que nos va a sobrar un poquito de tiempo De neumáticos no lo sé Ahí venga Venga Intenta entererte en el ritmo de Moller A ver si lo ponemos un poquito nervioso Lara está muy cerca de Fonseca Plantándole cara a Unsimitsu Y luego por detrás tenemos a Alemán Con el Bexpark Que viene muy fuerte ¿Está forzando Alemán? No, de hecho no está forzando Y aún así está cerquita de nosotros Venga Lara un segundito Y está a tres segundos A mí Sí, sí, sí Lo va a conseguir tras la salida de la chica Va a atacar con el Kers Ataca con el Kers Ataca con el Kers Loca Se pone en paralelo Intenta por fuera No, por fuera no es buen sitio Vamos a ver en la parte de atrás del circuito La recta de atrás Ahora la curva va a ser buena Toma bien la trazada No, sale mejor Sale mejor Fonseca de nuevo Vaya duelo Vaya duelo entre Fonseca y Lara Ahí está Alemán Gastando el Kers un poquito Octava posición Lara, quinta Muy cerca de Fonseca Metiendo ahí Metiendo el morro Tenemos a Lara A Alemán en octava posición Y muy buena racha ahora Muy buena forma Lara no está utilizando el Kers ¿Por qué no está utilizando el Kers en esta vuelta? Estamos muy cerca de Kers También Míralo, sí señor Es un doblado Ah no, que es un doblado Calla Muerde el polvo Dirk Ahí está Ahí está Alemán También ganando posiciones ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos a puntito De Uy Estamos a puntito de entrar En Terreno de neumáticos de seco Y ahí está efectivamente Ahí está efectivamente Alemán Creo que va a ser el primero En meter neumáticos Vamos a ver Tenemos un 24% con Mars Vamos a forzarlo Vamos a forzar un poquito Vamos a calentarlos Y darle caña en esta vuelta Vox ¿Cuánto ya has corrido Mars? Has corrido 17 minutos Podríamos correr otros 17 Entre 14 y 16 Con los blandos Salimos con blandos Entre 14 y 16 minutos 11, 13 vueltas Vamos a darle 13 vueltas 12,72 Vamos a darle eso 12,72 Condición de las piezas Está más o menos bien Recarga batería Preparada de Vox De momento va a ser equilibrada No vamos a cambiar de piloto Vamos a dar con él y Mars Es que está bastante cansada A ver Podríamos hacer un cambio Con Bukaloba Después meter Aquí Y después hacer el último intento Con él y Mars De nuevo Que sería otra opción Pero claro Ya estamos comprometiendo Que él y Mars No puede correr menos O sea Menos de 20 minutos Que es lo que nos pasa siempre Venga Vamos a correr con él y Mars Se ha comido Unos 40 de resistencia En 17 minutos No nos va a aguantar No nos va a aguantar Ni de coña Hay que cambiar de piloto Vamos a sacar a Bukaloba Vamos a sacar a Bukaloba Que de hecho Va a empezar con en marcha Creo A ver si sale con buen ritmo Condición de las piezas En los neumáticos Bukaloba se supone Que va a aguantar mejor Los neumáticos Entre 15 y 18 13 vueltas Entre 13 y 15 vueltas Pues vamos a meterle Un poquito más de combustible Vamos a meterle Las 14,72 vueltas Que aguante todo lo que pueda Bukaloba Y hacemos el cambio Venga Primer cambio Adelantando ese clase Que nos haga perder tiempo Si señor Venga Elimars Séptima posición Muy cerquita de Moller Con el backback En la próxima vuelta Uh la pista está seca Ignorar Ignorar en esta vuelta Métele caña Lara Que esta es tu última vuelta De hecho vamos a calentar neumáticos Vamos a calentar un poquito Son neumáticos Vamos a calentar un poquito Son neumáticos He dicho Venga Lara Quita posición Paso por Box Adelantamos Se mete cuarta Box Venga Vamos a ver 18 minutos Puede correr otros 18 minutos Perfectamente ya Lara si aguanta Lara si va a aguantar Le metemos neumáticos Blandos Entre 14 y 16 vueltas Pues vamos a llenar 15 con 52 Llenamos Todo lo que aguante el coche Bueno es Continuamos Estrategia de Box Va a ser equilibrada Y nos hacemos Cambio de piloto A ver si el reportaje del segundo Rápido Vale Los gatos han sido buenos Neumáticos Estamos empezando a perder posiciones Ha salido la boa con duros Y nosotros vamos a salir con blando Estamos muy locos Estamos muy locos Vamos a ver por donde viene Lara Que está en tercera posición Porque han parado La boa Y Benite Pero bueno Benite estaba por detrás Así que Vale vamos a poner esto en neutral Vamos a observar el funcionamiento De Bucaloba Con los neumáticos A ver si calienta o no calientan los neumáticos Venga la parada de Lara Que sea buena Por favor Lara está en segunda posición Pierde tercera Tercera Sigue tercera Ojito que sigue tercera Porque ha parado todo el mundo Claro Es que ha parado todo el mundo A lo mejor que nosotros Está sexta Porque somos muy lentos En el repostaje Sale sexta en paralelo Ojo que hay derbi ahora Ojo que tenemos derbi ahora Salimos normal Séptima posición para Lara Venga hay que defenderse con el Kers Justo por delante de Bucaloba Bucaloba hija mía Gasta un poquito de Kers Parece que la temperatura De los neumáticos Nos respeta Uy el ataque ahora Con el Kers Venga Octava y séptima posición Tenemos a Gaspar y Kwon Que tienen que parar Vamos a salir por delante de ellos Vamos a salir por delante de ellos Vamos a ver La chica nos va a decir Sí señor Vamos a salir por delante Ganamos otra posición Tenemos Esta es nuestra posición real Todo el mundo ha hecho ya su primera parada Estamos sexto y séptimos Muy cerquita de Udris Se nos han colado los dos Bexback Qué gran parada Han hecho los Bexback ahora Por encima Van a meter medio O sea que van a intentar aguantar Todo lo que pueda De hecho la Boa ha metido duros Lo que pasa es que la Boa En teoría tendríamos que empezar A recortarle poquito a poco Voy a poner esto en manual Voy a ponerlo en manual Porque es que no estoy nada contento Con el gasto del Kers Que están haciendo Venga gestión ahí Carga ahí De hecho no ha funcionado El Kers de Lara Vamos a utilizarlo ahora En la recta esta No en este tramo no En este tramo no Porque hay una chican que no Pero a partir de aquí Sí vamos a gastar Kers Gastando Kers De Lara Y gastando Kers con Bucaloba Ganando posiciones Venga a ver si nos acercamos Un poquito a Udris Hemos descargado toda la batería Aquí es donde interesa Bueno de hecho interesa También aquí Hay que intentar poner Activar el Kers Después de la chican Y curva Y después de nuevo Meter otro ataque de Kers Estamos muy pegados a Udris Y Zuber también está Dentro del rango Lo que Lara está un poquito Más descolgada ¿Cómo está la temperatura? La temperatura nos respeta La temperatura nos respeta Venga un ataque de Kers Venga otro ataque de Kers Vamos a conservar Un poquito de batería Y ahora atacamos de nuevo aquí Atacamos de nuevo en la recta Este es donde nos interesa Acercarnos poquito a poco 4 segundos 4 segunditos a Udris ¿Cómo está el ritmo? Deberíamos de ser un poquito más rápido Deberíamos de ser un poquito más rápido Vamos a observar a Bucaloba Que está un poquito por delante A ver 4.42 Si le va recortando un poquito a poco Salimos de la chican Metemos un ataque Y recargamos batería Y ahora Lara la va a utilizar aquí Lara la va a utilizar aquí Venga mete ataque Y Bucaloba también aquí No, no Carga, carga, carga batería Venga 2 segunditos Udris empieza a descolgar también Zuber tampoco está muy lejos Deberíamos de empezar a acercarnos Tío Si es que están corriendo todos con medios Y la buá La buá Poquito a poco Tendría que acercarse La cuestión es Uf Hay una melee de clase A Ahí Que me da mucho miedo Vamos a utilizar el Kers En la parte de atrás Tras esta curva Ahí tenemos a Bucaloba Ataca aquí Y Lara también Ha perdido una posición Lara con Taylor Ojo que viene Viene No, no La ha recuperado La ha recuperado Está Taylor ahí metiendo presión Y eso que está con neumáticos en medio Pero ahí están los Pamplona Como siempre Dando Demostrando su poderío Poderío de coche Lara está bastante cansada Lleva 29 minutos Y lleva 10 minutos Bucaloba A ver si Vamos a Uf Le he metido mucha carga de combustible Para lo que realmente Nos va a aguantar Lara Le he metido muchísima carga de combustible Para lo que realmente Nos va a aguantar Nos quedan 6 minutitos Nos quedan 6 minutitos Ataca con todo Revienta el coche Lara Pero reviéntalo Y vas a atacar en la parte de atrás Y ahora Bucaloba Que también está un poquito por delante Ahí estamos Ahí vamos a Lara Séptima posición Acercándose a Bucaloba Seguramente ahora se empieza a acercar un poquito Vamos a exprimir un poquito más Los tiempos de Lara Y los neumáticos y tal Porque no sé Como he hecho el cálculo Claro he hecho el mismo cálculo Que Bucaloba Bucaloba Los neumáticos de Bucaloba Se empiezan a enfriar He hecho los mismos cálculos Que Bucaloba Pero claro Bucaloba Ahí está el ataque de Lara Que se mete Que se mete No, no, no No se mete Estaba pensando Se mete por delante de su compañera No, pero es un russiano Bueno Lara Empezando a sobrecalentar los neumáticos Como es lógico Pero estamos forzando 32 minutos Nos vamos a acercar Después de la chica Vamos Uff Espérate que tengo a Bucaloba Tengo a Bucaloba también cargadísima de batería Vamos a activarla después Lleva 32 47 33 Apuramos una vuelta más Apuramos una vuelta más Venga Vamos a apurar una vuelta más Bucaloba Le mete un poquito de caña También se la va a meter Lara Volvemos a cargar Y ahora de nuevo Atacamos aquí en esta recta Descargamos el resto de la batería Sexta posición Y octava posición Tenemos a Taylor justo en medio Justo en medio De Bucaloba y Lara Ahora Si deberíamos de parar 33 47 Es el momento de parar a Lara Es el momento de parar a Lara Podríamos meter a Toliso Vale No hay No hay lluvia Ya durante el resto de la carrera Quedan unos 56 minutos Es decir Podemos correr Con Toliso Y después el último tramo Con Jones Que yo creo que sería lo óptimo Venga Pues vamos a hacer un cambio Media hora ¿Cuánto aguantan los neumáticos blandos? Unos 15 18 minutos Podemos intentar meter 24 30 minutos Hacer dos paradas No Vamos a ir con blandos 15 18 minutos Blandos A 13 76 Vuelta de combustible Que aguantan los neumáticos Lo que tengan que aguantar Que no podemos forzar el coche No podemos forzar el coche mucho más Así que venga Cambio de piloto Repostaje Cambio de neumáticos Y hala Venga Lara Lo has hecho muy bien Mete una reona aquí En el último tramo Bucaloba te la tenemos Mete la prieta ahí Vale Ahora vas a cargar un poquito el Kers Y en la próxima vuelta Lleva 15 minutos Los neumáticos al 24% Vamos a gastar Vamos a gastar lo que queda Vamos a gastar lo que queda Y atacar aquí Vamos a ir a ataque de Bucaloba Recuperar la posición con el Pamplona El Pamplona Nos está adelantando facilísimo Tenemos que entrar ya Tenemos que entrar ya Bucaloba Ha perdido unos 35 de resistencia Nos aguanta Otros 15 minutitos Metemos otra de blandos Y le damos unas 14 vueltas Vamos a darle 13 Porque estoy viendo que no 13 con 57 Vamos a darle 13 Y yo creo que incluso el 13 A lo mejor nos sobra 9 con 9 9 con 1 Venga pues 12 con 57 Estrategia de box equilibrada Y para adelante No vamos a hacer el cambio Porque Bucaloba aguanta Estamos forzando ahí un poquito El este Y los neumáticos Creo que vamos a empezar A perder tiempo dentro De muy pocos Estos neumáticos Se degradan al 15% 13,96 No he puesto tanto combustible Tío ¿Por qué tenemos tanto combustible? Si yo he dicho que meta menos Creo que le he dicho que meta menos Pero bueno Vamos a atacar con Toliso Ahí en esa recta de atrás Ya tenemos a Bucaloba Que va a atacar Bueno justo se mete en Kers Así que carga Carga de nuevo el Kers Se mete en box Segunda parada Solo ha hecho Toliso La segunda parada Vamos a ver si conseguimos ahora Remontar En cuanto empiezan a parar Todo el mundo Venga ese repostaje Tiene que ser bueno En cambio de piloto No se va a hacer De momento Va a aguantar Bucaloba Vamos a ponerla en normal 12,95 Uff Ese combustible Veremos a ver Veremos a ver Atacamos con el Kers Y ha salido justo por delante De Toliso Los dos van a atacar con el Kers Para quitarse esa clase B Vale Es momento de recargar la batería Bueno van a atacar con el Kers Ahora aquí un poquito más Y ahora ya la parte de arriba No lo utilizamos Venga recargamos batería Esa clase B Hay que quitárselo a pelo Van a dar mucho por saco Van a dar mucho por saco Mira como están peleando Los compañeros de equipo Tenemos la barra de Dillon Y de Landwick Eso si lo vamos a adelantar Casi seguro Estamos en marcha En marcha con Toliso Aprovecharemos Atacaremos en la parte de atrás Ahí está Nos quitamos el clase B Uy no 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 nos quitamos el clase B Ahora si nos lo vamos a quitar No te frenes Bo Este quien era Este quien era Era No era Gourbet Era un clase B Que nos ha molestado McKay acaba de salir Madre mía Tenemos a Noir Noir Digo decir que ha pasado Pero no 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 Acaba de pasar por Vox Acaba de pasar por Vox Pero sin entrar Vale por la línea de meta Venga estamos en marcha Con Toliso A ver si mete un poquito de ritmo Todo el mundo está con el temático Medios Sería el momento Dillon ya ha salido por delante Dillon ya ha salido por delante A Dillon no lo cazamos Lo que pasa es que está con medios Deberíamos de ser más rápidos Pero bueno También deberíamos de ser Lo más rápido antes Y no lo hemos conseguido La boa está parando No lo vamos a alcanzar De hecho está saliendo ahora mismo Munroe Ha salido Munroe Un Simitsu se nos ha colado por delante también Ahí está Nos quitamos otro clase B Venga atacamos con el Kersh No no lo vamos a atacar aquí Vamos a atacar en la recta de atrás Octava y novena posición Todavía tiene que parar mucha gente Todavía tiene que parar mucha gente En ese momento Tenemos No 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 Uff Nos ha frenado el clase B un montón Nos ha frenado muchísimo el clase B Bucaloba Décima posición Toliso en novena Vamos a enfocar a Toliso Vamos a enfocar a Toliso Que está un poquito por delante Ahí está metiéndose un poquito Uff Tenemos triple parada en box Tenemos a Zuber De hecho están saliendo Algunos están saliendo Ya no los vamos a cazar No los vamos a cazar creo Atacamos Venga atacamos con el Kersh Hemos recuperado una posición Ha entrado Balak Y Fournier Bueno Nos hemos adelantado a los dos A los dos Kanderster Vale Pues tenemos a Taylor parando Justo como la temporada anterior Tios O sea Pamplonas y Mizu Y Bexback Solo simplemente Los Pamplonas Habrá que ver si tienen La misma resistencia O aflojan un poquito 24 minutos La resistencia de Bucaloba Empieza a preocupar Y esos neumáticos Habría que empezar a calentarlos Un poquito Y hay que meterle un poquito De caña al Kersh Carga Carga Ya le damos otro poquito En la parte de atrás Aquí De nuevo Si señor Nos acercamos al sexto Ojito Que Toliso Se está acercando a Kwon A Dillon Y Arnett No están muy lejos No sé si voy a acabar la carrera Con el coche así No creo que aguante Como que el coche Uff El coche está muy fuqued El coche está muy fuqued En la próxima parada Habrá que Habrá que reparar Seguro 7 vueltas de combustible Llevamos unos 9 minutos 25 minutos Bucaloba La resistencia de Bucaloba Se va a empezar a mermar Dentro de muy poco Vamos a ver Ataque de Kersh Ataque con Kersh Con los dos coches Nos acercamos Y es que fíjate El tercero, cuarto y quinto Estamos del tercero Al séptimo Estamos en un pañuelo Veo la última vuelta Me han agotado Bueno no pasa nada De momento Vamos a calentar un poquito Son neumáticos de nuevo Antes de que se nos vayan A echar a perder Por degradación de enfriamiento Tenemos todo el mundo Con las dos paradas Esta es nuestra posición real Y estamos bastante cerquita De Kwon, Wood, Arnett Todo el mundo con neumáticos medios Como siempre Deberíamos ser más rápido Sí Pero no lo somos Nos vamos acercando Poquito a poco Poquito a poco Se va acercando Toliso Fíjate le quedan Dos segundos Está dos segundos y medio Y no consigue acercarse Lo suficiente Pero es que están todos En un pañuelo Están todos en un pañuelo Si conseguimos Acercarnos a ese grupo Con los neumáticos medios Le vamos a pegar un hachazo Que lo van a flipar Salimos de la Chican Ahora Carga batería Carga batería Y atacamos de nuevo aquí Carga batería Y atacamos de nuevo Venga Vamos a ver Se echa encima Toliso Está a dos segunditos Y luego tiene a otro dos segundos En una franja de dos segundos Todo el mundo El cansancio me puede Chicos No todavía aguanta Todavía aguanta Te necesito un poquito más Bucaloba Llevas 40 minutos Llevas 40 minutitos Te necesitamos un poquito más Un poquito más Vamos a forzar el coche Forzamos el coche Forzamos el coche Vamos a tener que reparar igualmente Vamos a tener que reparar igualmente Motor Alerón Y puede que incluso suspensión Porque quedan 40 minutos de carrera Venga Vamos a mantener las ruedas Atacamos con el Kers Aquí un poquito Atacamos en la parte de atrás Se acerca Toliso Pero no es suficiente Está perdiendo ritmo Está perdiendo ritmo Está perdiendo neumáticos también Tendríamos que meter a Toliso antes Lleva 14 minutos Deberíamos meter primero a Toliso Metemos en esta vuelta a Toliso Tiene 22% de neumáticos Vamos a meterlo en esta vuelta 4 vueltas de combustible Nos sobra muchísimo combustible Madre mía Lara ha corrido 35 minutos Para flipar Vale Neumáticos Entre Vamos a darle 13 vueltas como mucho De hecho menos de 13 Vamos a darle 12 12,86 12,86 11,86 Si me apuras Condición de las piezas Reparamos ya Vamos a reparar ya Esas 3 Si perdemos todo el tiempo que haya que perder Venga Vamos a poner la parada rápida No cargamos batería Porque da igual Y no vamos a cambiar Piloto De momento De momento Vale Vox Ahí tenemos a Toliso Venga va a hacer tu parada Bucaloba La tenemos justo por detrás Va a atacar un poquito aquí Solo un poquito Vale Recarga esa batería Y ahora vamos a atacar por delante de nuevo Todo el mundo tendrá que parar a reparar Supongo La condición de Bucaloba También está sufriendo Vamos a tener que entrar a reparar con ella De hecho vamos a meterla en esta vuelta Vamos a meter a Bucaloba en esta vuelta Lleva 31 minutos Yo creo que ya sea suficiente ¿No? Vamos a intentar correr con Ki Que corra unos 25-30 minutos Para que Elimars pueda correr en el último tramo Vamos a intentar correr con Kishi Vamos a sacarla Neumáticos De nuevo vamos a poner blandos 14-16 minutos 20-23 Vamos a decir 14-16 minutos Si Venga Neumáticos blandos Entre 11 y 13 vueltas Pues vamos a darle 11-86 Condición de las piezas Hay que reparar Hay que reparar Y hay que reparar Todo eso hay que reparar Y estrategia rápida también No la jugamos Vamos a perder muchísimo tiempo Pero bueno Al final en estas carreras Sabéis que lo que premia Es llegar con el coche sano O sea que Venga Bucaloba va a hacer su última vuelta De hecho está empezando a perder tiempo Tenemos Madre mía La hemorragia La hemorragia de reparaciones Venga Sale Toliso Decimos segunda posición Está todo el mundo reparando Monroe está reparando también Vale Sale Toliso Neumáticos en neutral De momento Neumáticos en neutral Y ahora viene el cambio Madre mía Se hemos entrado justísimo Casi casi perdemos tiempo Casi casi perdemos tiempo en el cambio Bueno Ahora Toliso Estamos súper atrás Claro Súper atrás Pero bueno Tiene que parar la gente Está cal ahorrando combustible Ojito Que tenemos a cal ahorrando combustible La resistencia de Toliso Va a ser buena O sea que no nos debería de preocupar Vamos a tener una vuelta doblada Incluso Sí señor Una vuelta doblada Con su compañero de equipo Dios de mi vida Vale Neumáticos en neutral Neumáticos en neutral también Vamos a enfocar aquí Que tiene que meter poquito El coche va mucho mejor ahora Gracias por arreglarlo Hombre De nada aquí Para eso estamos Queremos que ganéis carrera Dronia está en box No está reparando No está reparando Vamos a ser capaces de cazarlo Vamos a verlo ahora mismo En la parte final de la recta Uf Nos viene la chica La chica nos va a frenar No sé si somos capaces Va a salir Está saliendo Ataca con el Kers Sale por delante Sí señor Sale por delante Hemos salido justo Pero bueno Uy También ha salido Ki También ha salido Ki Que va a atacar con el Kers En esta parte Para ver si se alija un poquito Los neumáticos Los neumáticos empiezan a enfriar Poco a poco Hay que tener en cuenta El tiempo El tiempo de Toliso Hay que llevarlo en cuenta Le quedan unos 15 minutos Más o menos Lo que puede correr Como mucho Como mucho Los neumáticos Nos deberían de aguantar Espero que nos aguanten Shen Ki Va a sufrir un poquito más Nos estamos desdoblando Del quinto Estoy viendo Digo Lo vamos a adelantar Pero no Nos estamos desdoblando Así que Nanai de la china Venga Décimo Primero de la posición No han parado casi nadie De hecho De hecho Bueno sí Ahí tenemos a Kwon Que está parando Y está reparando Seremos capaces de alcanzarlo Lo vamos a ver ahora Por lo menos No, está saliendo ya Está saliendo ya Al cuarto A Dillon seguramente Bueno, lo que pasa es que Dillon A lo mejor nos ha doblado también Sí, toma Ha ganado aquí una posición Porque está motivadísima Porque han adelantado ¿A quién has adelantado? ¿A Pérez? No, sí No, no se ha adelantado a nadie Loca Venga, atacamos con el Kersh aquí Y ahora la salida de la curva Lo mismo Quítate ese clase B Ahí está, perfecto Perfecto el adelantamiento de Kino Venga, ven a posición para Toliso Tenemos a Alemán Que acaba de salir de box Estamos súper atrás Ahí tenemos Tenemos a Munroe Que ya ha parado Lehmann que ya ha parado Kahl y Prendengast Este Uf Price con Duros Pero nos saca 20 segundos Nos saca 20 segundos Price con Duros Puede intentar acabar Puede intentar acabar Vamos a ver si está No, no, no No va a acabar ni de coña Está forzando muchísimo Está forzando muchísimo Atacamos con Toliso de nuevo Atacamos también con Ki Nos quedan 30 minutos de carrera Y Toliso Aproximadamente unos 10 Como mucho 10 como mucho El combustible no nos va a parar Para tanto los neumáticos Sí, así que vamos a forzarlos un poquito Vamos a forzar un poquito Esos neumáticos Aquí todavía tiene que aguantar Pero hay que calentar Hay que calentar un poquito Que si no nos quedamos con enfriamiento Vale, vuelta a parte de atrás De nuevo Atacamos Madre mía El tercero nos va a doblar ya Uf Esa Pamplona van como tiros Arnett y Wood No sé si estamos a vuelta perdida Estamos a 113 segundos Sí, estamos a vuelta perdida O sea que sí Cuando paren Nos vamos a desdoblar Objetivo Pillar a Cal Y a Prendegast Prendegast Yo creo que esos dos Sí deberíamos de ser capaces De darles caza Ki creo que está sufriendo Un poquito el tráfico Bueno, ha entrado muchísima gente Y ahora ha salido bastante beneficiada Pero tenía mucho tráfico en medio Mira, ahí viene el primero Que nos va a doblar Venga, vamos a ver Si nos empezamos a acercar a Price Que estos sitios Con los neumáticos duros Sí que es verdad Que tenemos que ser Lo suficientemente rápidos Como para darle caza Poquito a poco Y recortando Vamos al octavo A tapar a local Y está reparando coche Así que deberíamos de ser capaces De pillarlo Vamos Lo adelantamos perfecto Tranquilísimo Uff, viene Pérez por detrás Bastante fuerte Con los neumáticos en medio Queda unos 26 minutos Todavía nos puede aguantar Toliso un poquito más Tanto que con... Vamos a poner los neumáticos en neutral Ya vamos a poner Los neumáticos en neutral Que tampoco quiero sufrir No vamos a reparar nada más No vamos a reparar nada más Tenemos a Prendegast Que ha hecho... Venga, fíjate Estamos bastante cerca Estamos a unos 20 segunditos Al final de la recta Estamos al final de la recta Y bueno Digo, creo que lo he visto cerca Claro, pero está al final de la recta Lo adelantamos Cuando pare lo adelantamos seguro Pero Ellos casi seguro Que van a hacer solo una parada más 25 minutos Un momento que esto Hay que mirarlo seriamente Vale Jones puede correr Tranquilo Lo que vamos a intentar Era alargar lo máximo Para que Jones Solo tenga que hacer una parada Metemos medios incluso Y Jones solo tenga que hacer una parada 20, 22, 24 Todavía Todavía puede aguantar Toliso 3 vueltas más De hecho Vamos a meterle el híbrido A Toliso Vamos a meterle el híbrido Para que intenten Pues es que los neumáticos Tampoco nos van a aguantar mucho más Los neumáticos Tampoco nos van a aguantar mucho más 32% de neumáticos ¿Cómo va la condición del coche? Vamos a forzar Uf, esos frenos nos van a hacer Vamos a forzar un poquito Vamos a forzar un poquito Creo Séptima posición para Toliso Pero claro, tenemos que parar ahora Es que vamos a sufrir muchísimo Con los neumáticos medios Creo yo Vamos a sufrir muchísimo Con los medios 24 minutos Ahí, ahí va a estar Jones Ahí, ahí Y obviamente de combustible Ni de coña Venga, vamos a meter el ataque Vamos a meter el ataque Y vamos a hacer el cambio Hacemos el cambio ¿Cuánto lleva Toliso? Lleva 30 minutos Suficiente 24 minutos para Jones Bueno Jones Tú verás 24 minutos Van a ser unos 23 Obviamente Los blandos no Vamos a meter medios E intentar llegar hasta el final Combustible Entre 20 y 22 O sea, hay que llenar Y tirar de híbrido Llenar y tirar Uf, esos frenos Esos frenos veremos A ver Los reparamos Vamos a repararlos Son 12 segundos más Ya, que más da Vamos a repararlos Y vamos a Por lo menos a llegar Venga Toliso Tu última vuelta Forza un poquito Esos neumáticos Y... Y... Saca con el Kers Ahí, cátalo Sécalo Senki tiene que dar Otra vueltecita más Uf, esos neumáticos Vamos a sufrir En la próxima vuelta de aquí Vamos a darle No, dejar pasar al compañero No, le eche Adelanta Metele caña al coche Y vamos a darle Ahora al Kers A muerte Aquí hacemos la chica Un momento Espérate 22 minutos Y solo nos quedaba El Imars 22 minutos Se nos pone En 32 Sí, sí, sí Termina Espérate 20 minutos Se ponen 39 Que no, que no, que no, que no Loco Que tenemos que hacer dos paradas ¿Veis? Esto me lo dijisteis en el directo De cambiar un piloto por el otro Y ahora fijaos Ahora tenemos que hacer Dos paradas por narices Ahora tenemos que hacer Dos paradas por narices 23 minutos A ver Senki podría llegar hasta el final Senki podría llegar hasta el final 22 minutos El tema es El tema es Los neumáticos 23 Uf 0, 5, 10 A ver Los neumáticos medios Se degradan al 10% Podríamos Intentar Dar otra vuelta No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno, en cualquier caso Estamos haciendo el cambio De toliso por Jones Y ahora Jones Tiene que aguantar Todo el tiempo Que queda en pista 22 minutos Hombre Que haya tardado un poquito más Nos beneficia Vamos a poner esto Normal, neutral Y El híbrido ya a muerte Vamos a ver Senki Está llegando con un 16% A la parte de atrás Y están en marcha Ahora tíos 16% No nos va a dar Para otra vuelta Los neumáticos Los vamos a perder Antes creo Vamos a perder Los neumáticos Antes hay que meterla Quedan 20 minutos De carrera El Imars No puede correr Se la penalizaría Pero por ejemplo Senki Si podría Entonces Deberíamos de meter medios 23 minutos Si Y llenar Y probar Con el híbrido A muerte Hay que reparar Esos frenos Esos frenos Hay que repararlos Porque si no Vamos a sufrir Bueno hay que rezar Con que el resto De los coches Lleguen súper 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 Fastidiados A la parte final De la carrera Vamos a poner esto En normal Y a Jones Vamos a ver Son neumáticos Por favor Son neumáticos Que no se dejan demasiado Tenemos aquí reparando Vamos a ver Que la reparación sea buena Solo tiene que reparar Los frenos Tenemos un cuchillo Bueno es un clase B Es un clase B Carga Carga un poquito a poco Ese Kers Ahí tenemos La salida La salida de Ki Está saliendo ahora Sale novena Perfecto Perfecto Vamos a darle Al Kers Con ambos Tenemos exceso De combustible No te creo No voy a utilizar El Kers O sea no vamos a utilizar El híbrido Vale No vamos a utilizar El híbrido De Ki Vamos a utilizar El Kers A Jones Hay que darle Al híbrido Un poquito 96 Venga tira Tira de híbrido Y aquí Le vamos a dar Con el Kers Ahora cuando sacamos De la curva Aquí de la chica Venga Metele un poquito de caña Aquí recarga Y ahora metele otro poquito de caña Quítate ese clase B Perfecto Novena posición Para Jones O sea para aquí Octava para Jones Está descargando Toda lo que quedaba De batería aquí En ese tramo de recta Cuatro paradas No vamos a parar más Tenemos exceso de combustible Los neumáticos Están empezando a enfriar Hay que forzarlos un poquito Para que se calienten Ahí ve Vamos a ver Senki De nuevo Ataca con el Kers Tenemos a Jones cargando De nuevo La batería se está desececando Bueno Abandono de Moller Abandono de Moller Vamos a ganar una posición El primer abandono Pero problemas mecánicos ¿Qué ha pasado Moller? ¿Qué ha roto? Moller ha roto No llega Uh Tenemos al cuarto también Con problema mecánico Y Fonseca está reparando Oh Está empezando a sufrir todo el mundo Nosotros hemos parado a reparar antes Tenemos al quinto Que tiene problemas mecánicos Price Pero Price nos saca Nos saca Cuarenta segundos No puede ser Entonces estamos doblados Con Price Y Fonseca y Lehmann Vamos a desdoblarnos Ahora Hay que calentar esos neumáticos Hay que calentarlos un poquito Jones sigue cargando Y vamos a darle aquí Cuando llegue a la parte final Le vamos a dar aquí Venga con el Kers Y Jones que siga cargando Un poquito con el híbrido Bueno Espérate 12 vueltas Tenemos que hacerse combustible Con ambos Lo mantenemos ahí Vamos a gastar Vamos a tirar de Híbrido No 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 Vamos a gastar un poquito de Kers Y Ki carga ahí No gastas más Kers Jones ataca ahora Se despega un poquito De su compañero de equipo Abandona de Moller Que vamos a adelantarlo ahora Tenemos a Benita y a Zuber Que han parado No lo vamos a pillar ni de coña Pero bueno Nos vamos a desdoblar del segundo Nos vamos a desdoblar del segundo Price está sufriendo muchísimo Price está sufriendo muchísimo Tenemos aquí Salen de la de Chican Venga Ataca con el Kers Jones se pone sexto Pérez ha tenido que parar Reparar también 14 minutos de carrera Creo que si tenemos ese combustible El segundo se está intentando desdoblar ahora Empezamos a ganar posiciones Vamos a ver si hay problemas mecánicos Tenemos a Navarro Tenemos a Navarro Que no está teniendo problemas mecánicos Price Que sí De hecho tiene llamada a Box Makaroba no tiene problemas mecánicos Benitez Tampoco tiene problemas mecánicos Zuber No Está atacando fortísimo Y nosotros vamos a atacar con el Kers Por supuesto Deja ahí Carga un poquito Carga otro poquito Y ahora atacamos en esta parte Ataca de nuevo Venga Tenemos a Zuber Que tampoco Price está repotando Reparando No creo que ganemos más posiciones Por detrás Estamos bastante asegurados Y por delante también Son neumáticos ya se han calentado Lo suficiente Así que venga Vamos a ponerlo neutral de nuevo Que nos tienen que aguantar Hasta el final de la carrera Tenemos exceso Mucho exceso de combustible ¿Cómo está la condición del coche? No está mal No está mal En ninguno de los dos casos Pero vamos a esperar un poquito más Para forzar Estamos lejos de Taylor Y encima Taylor está corriendo Con los blandos Atacamos con el Kers de nuevo No lo vamos a conseguir No vamos a ganar Ni vamos a ganar Ni vamos a perder más posiciones Salvo que haya algún abandono Que lo dudo Lo dudo A no ser que haya algún problema mecánico De alguien Que me extrañere mucho Oye ¿Qué pasa? ¿Que no ha atacado aquí Con el Kers en esta vuelta? ¿No lo hemos utilizado? ¿O no le he dado bien? Eso me pasa muchas veces Me pasa muchas veces Que le doy Y realmente no le he dado O le doy Y no me hace ni puñetero caso El juego Así que venga Ataca un poquito ahí Hasta aquí Carga Y ahora de nuevo Vas a atacar aquí Igual que Jones Venga ataca de nuevo Aquí hace la chican Y vas a salir No voy a poder aguantar Mucho más este ritmo Te vas a tener que aguantar 10 minutos más Así que más te vale Ponerte las pilas Tenemos exceso de combustible Sí Tenemos bastante exceso de combustible Bueno Jones no tanto Jones no tanto Bueno Tras el paso de meta Voy a activar el Kers Y vamos a hacer revisión Del estado de los coches Jones ataca con el Kers En todo ese tramo Y aquí le va a hacer A partir de esta curva Sexta posición para Jones Venga aquí Ataca un poquito Ahí estamos Sí señor Venga Repaso Navarro No hay problema mecánico Por Navarro Makaroba Tampoco Uh Makaroba tiene llamada a Vox No la vamos a pillar Benítez tampoco Navarro también ha parado Zuber está haciendo Diempazo A lo mejor tiene que entrar otra vez Taylor Taylor tampoco Y luego estamos nosotros Salvo que hagan otra parada No Nos estamos desdoblando Pero bueno Esto es una putada Porque el estar Justo por delante del primero Nos va a hacer dar otra vuelta Y Jones no tiene exceso de combustible Ojito que Jones No tiene exceso de combustible Vamos a tener que darle al híbrido Un poquito a Jones Eh Ki sí Pero no me termino yo de fiar No me termino yo de fiar Venga vamos a ver Ki Como tiene esa batería Vamos a atacar a partir de la chica Y Jones En el momento que cargue Vamos a activar híbrido Que no me fío para nada 82% Esos neumáticos Están fríos de nuevo Vamos a forzar Para que se calienten Otro poquito Que si no nos vamos a quedar Sin neumáticos Y Jones Activa el híbrido Sexta posición para Jones Está parando Benitez Y está parando Taylor No sé si vamos a salir por delante Está justa la cosa Nos quedan 6 vueltas de combustible 30 minutos Uff Vamos a ir justísimo De tiempo de conducción Tenemos a Arnett en box Vamos a salir por delante de Arnett No Justo nos ha frenado Uy ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No lo puedo ver No lo puedo ver Que tiene problemas mecánicos No es Navarro Es un clase B Es un clase B Vale Key está por detrás de Navarro O sea que Key No va a tener que dar otra vuelta En el momento que llegue Navarro Va a llegar Key El tema está en si Navarro Va a adelantar a Jones Ahí estaría el tema Vamos a verlo Si Navarro adelanta a Jones Nos vamos a quedar Estamos muy cerca Muy cerca de Arnett Estamos muy pero que muy cerca de Arnett Madre mía Madre mía la que me lee de coche Y sale aquí Dale un poquito de caña al Kers Jones y quítate todo eso de en medio Quinta posición Sexta posición Y se nos ha escapado el quinto Estamos cerca del cuarto también Key no está Key está en tierra de nadie O sea Key ya No va a luchar por nada Para nada más que mantener el coche en pista Y no salirse Vamos a poner esos neumáticos en neutral Que se empiezan a enfriar de nuevo Jones tiene que forzarlos un poquito más De esta parte Jones tenemos exceso de combustible Nos ha adelantado el primero ya Nos ha adelantado el primero ya Si si Acaba de adelantarnos Espero que no haga parada Porque si no hace parada Uff tiene problema mecánico eh Tiene problema mecánico Combustible Tengo combustible de sobra ¿Puedo atacar? Ah no Por si acaso Por si acaso Espérate loco Hacemos la chica Atacamos con el Kers un poquito Es que la puta Es que si adelantamos al primero Vamos a tener que Acercarnos a Arnett O sea para adelantar a Arnett Tenemos que acercarnos al primero Yo creo que basta de ahorrar combustible Quedan dos minutos Y venga Vamos a atacar un poquito Son neumáticos Ahora si hay que mantenerlos en frío Hay que enfriar Tenemos problema con la condición de Jones Y Senki tiene problemas Con la resistencia No se si No se si va a acabar Si acabas Si que acabas Queda un minuto y medio Tenemos al primero Donde está Navarro Está un poquito por delante de Jones Un minuto diez Uff Va a estar la cosa ahí ahí eh Uno veinte Va a estar la cosa ahí ahí Yo no se si vamos a tener que dar otra vuelta No lo tengo claro Vamos a sufrir muchísimo No vamos a adelantar Ya no adelantamos a Arnett Estamos dentro del patrocinador Que es lo importante Quedan unos treinta segundos Vamos a ver Navarro Va a hacer la chica en quince segundos Diez Nueve Ocho Siete Seis Vamos Cuatro Tres Dos Uno Wow Justísimo Ha terminado Navarro Por lo tanto vamos a terminar Jones ha terminado también Y que iba a terminar también Treinta segunditos Vale pues venga Agasta ese Kers Ya da igual Posición asegurada Hemos salvado patrocinador Ya te avisé No te creo Cuarenta y tres segundos Cuarenta y tres segundos Va ¿Veis tíos? O sea No se puede cambiar Un piloto Para volver a poner otro Es que Es que Es que Me cago en todo Lo hemos intentado Y fijaos lo que pasa Ya no te descuadra la estrategia Si queríamos Cuadrar Para no pasarnos con el tiempo Teníamos que hacer una parada Muy corta ahí Y Ki Seguramente hubiera perdido Incluso la posición de podio Hay que hacer Los stings del tirón Con los pilotos Porque si no es que Perdemos Perdemos lo que perdemos En fin Bueno Primera carrera No está nada mal Me esperaba más problemas mecánicos Realmente ha habido pocos Pamplona Esta vez si ha dominado Sin hizo segundos Bueno Tercero y quinto Y un Vexback Ahí por detrás Y otro por delante Entonces Nosotros hemos quedado Terceros O cuartos En la carrera Un puntito menos Para aquí Eso ya Era de esperar Vamos a ver Si hemos quedado terceros O cuartos Vamos a verlo Terceros Si señor Por delante de Vexback Bueno Yo creo que Si se sigue dando el mundial así Nuestro rival es Los Vexback Intentar hacer un coche Para estar peleando Por la tercera posición Que no de carrera Sino de mundial Que sería Pues aproximadamente La cuarta Quinta Sexta Séptima En este caso Hemos metido séptimo y octavo Que está bastante bien Si hacemos un quinto Quinto Sexto Cuarto Quinto Cosas así Cuarto Sexto Estar entre los cinco primeros coches siempre Por lo menos intentarlo No hay nadie con torticulis Estoy contento Pero resultado previsto Cuarto Final Tercero Comerciabilidad 75% de comerciabilidad Ojito Y satisfacción del 100% Bueno Un millón Seiscientos mil Oye pues no Ni tan mal Ni tan mal Y ahora creo que nos vienen Patrocinadores nuevos En esta En esta carrera En la próxima carrera Tenemos patrocinadores No estoy seguro Lo vamos a ver ahora mismo Lo primero que quiero fijarme Es en patrocinadores Vale No nos caduca nada todavía Fijaos tío Cuatro estrellas Es una pena que no podamos hacer El centro de comerciabilidad El helipuerto Entrevista de Yvnin Herald Y nos dice Habéis dado órdenes Durante la carrera Esto a los fans No acaba de gustar ¿Qué opináis al respecto? Se han usado siempre Y es lo que hay señores Ahí está Toliso ¿Por qué me he equivocado? Por un misclick Fijaos lo que pasa Bajamos la moral de Toliso Bueno no pasa nada La recuperará Poquito a pocos Poquito a poco Bueno chicos Pues hasta aquí La carrera de hoy Nueva temporada Objetivo Terceros Terceros O sea Mínimo cuartos Máximo Bueno Cuartos es lo real Terceros es la aspiración Que tenemos Por lo menos esta temporada De momento A ver si lo conseguimos A lo largo del mundial Ya sabéis que me podéis dejar En los comentarios Cualquier cosa que me quiera decir Like y suscribiros Si os gusta el contenido Y nos veremos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y sois los mejores Seis buenos Y adiós You're hard Fittery Being a pirate It's all right to me Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate You are a pirate You are a pirate